This is how we're gonna get rid of your body So we're gonna get rid of your body Vida, devuélveme el alma Cambié todos mis sueños por ti A mí me cobran la calma Ausente desde que te perdí Y al final sabrás Que somos uno para el otro Y después vendrás por mí Y también verás Que solo existo para amarte Y que no te hagas sin ti No vendrás A defenderme A humillarme No necesito No necesito otra traición Abre mis puertas Ten piedad de mí En mí solo espero de nuevo sentirte en mis brazos Y cuando em copiety Que te olviden de ninguna Ándero ¡H千! ¡H allowing! ¡H-h-h-ád! Mi espé integral Siempre perdí la vida Yo solo necesito amarte Y por siempre será por ti No vendrás a detenerme A brillarme No necesito otra tradición Abre tus puertas Tienes mi vida a vivir Yo no espero de nuevo se pinta en mis brazos Abre tus puertas te invieras Llamé, no necesito otra tradición Abre tus puertas, ten piedad de mí Aún no sé, no espero de nuevo sentirte en mis brazos Te perdé de mí Te perdé de mí Te perdé de mí